¿Qué le pasó, caballero? ¿Pero a quién lo asaltó? ¿Usted tiene que ir a un hospital así? Un confuso hecho policial ocurrió esta tarde en la costanera de Puerto Montt, cuando alrededor de las 14 horas, una persona de aproximadamente 50 años afirmó que fue asaltado en las inmediaciones del pueblito Minipulli. Sin embargo, lo extraño de esta situación es que esta persona comenzó a deambular completamente ensangrentada por las inmediaciones del terminal de buses y la costanera de Puerto Montt, rechazando la atención del SAMU para ser trasladado al hospital base de la ciudad. ¿Y usted de acá de Puerto Montt? ¿Pero por qué le pasó eso, plena luz del día? Me asaltaron. ¿Pero quién lo asaltó, caballero? Me asaltaron. Sí, señor, me asaltó. ¿Quién lo asaltó, caballero? ¿Va a venir el carabinero? ¿Va a venir el carabinero? ¿El SAMU lo va a llevar al hospital? ¿El SAMU lo va a llevar al hospital? ¿Y cuando fue interceptado por carabineros en la esquina de avenida Diego Portales con Valdivia, el sujeto evitó el control de identidad y que el SAMU lo llevara al hospital para posteriormente subirse a un auto particular y huir de este lugar. Lamentablemente, las cámaras de seguridad instaladas en este sector de la costanera de Puerto Montt no pudieron grabar completamente este hecho policial. La cámara de seguridad instalada en esta esquina fue destruida. La cámara de seguridad está en la esquina de la costanera de la costanera de la costanera de la costanera.